Pero de nada me sirvió, de nada me sirvió el carro muy fino y el buen servicio y todo, porque ¿saben para dónde iba? Para la IA. Acueductos y alcantarillados, papá. A las oficinas centrales, hacer un trámite. ¿De qué sirve llegar en un buen carro a la IA? Eso es como ponerse de traje entero para ir al chinamo, güey. Hay una disonancia ahí muy jodida. Tuve que ir a hacer un trámite, acueductos y alcantarillados, que a mí todavía me tiene, este, mire, yo me estoy recuperando emocionalmente de lo que fue eso. Y lo peor de todo es que el trámite ni siquiera era para mí, era para mi mamá. Pero como ella me parió, como ella me trajo al mundo y pasó por tanto dolor, yo pensé retribuirle tal vez yendo yo a la IA. Y ya estamos a mano. Así es lo que dije, usted aguantó mi adolescencia, me dio de comer, sí, pero yo fui a la IA y conseguí un medidor. Así que, qué cosa más deprimente. Y saqué la mañana, ¿ah? Saqué la mañana entera porque un trámite en acueductos y alcantarillados es un trámite para que usted saca tiempo en bloque. ¿Ok? Te nunca oído a nadie decir, es que voy para la IA mañana de 9 a 10. No, señor, usted saca vacaciones. Usted la noche antes se prepara física y emocionalmente. Usted cena en familia. Se encomienda a Dios y se va para la IA. Tuve que ir a hacer ese iba puta fila. Además, el IA es uno de estos chantes en casa matriz, es uno de esos chantes en donde por algún motivo usted todavía, usted no hace fila sentado, no hace fila parado, hace fila sentándose y levantándose 150 veces antes de llegar a la fucking ventanilla. Agarrar una fichita y esperar su turno. No, no, hombre, ¿cómo se te ocurre? A mí lo que me interesa es jugar sillita caliente en el IA. Joderme la espalda y las rodillas por un medidor. Qué fila, qué cosa más deprimente, man, qué cosa más... Una fila, una fila de trámite público es uno de los peores traumas. Y lo peor de todo es que ahí está representada toda la sociedad costarricense, ahí nadie se queda por fuera. Una fila de trámite público, de hecho, es uno de los actos más horizontalmente democráticos a los que uno puede someterse, porque ahí nadie se salva. Y ese día estábamos todos, estaba por supuesto la viejita de 104 años que está ciega de un ojo y nadie entiende qué putas hacen en la IA. Digo, es porque el recibo siempre le llega en 700, este mes le llegó en 720. Esa es la cual pone la gestión. Y si le toca la par, júrelo que le va a echar encima el parte médico y su historial completo, ¿verdad? El año pasado me operaron de la cadera, aprovecharon para sacarme un riñón, y ahora estoy en lista de espera para que me estipen tres tumores que tengo aquí a este lado de la lengua. Y me dicen, madre, ¿pero usted qué está haciendo aquí? Vaya, aproveche las ocho horas de vida que le quedan. ¿Fuera de la IA? Luego siempre en esas filas, siempre, siempre, hay una carajilla, fresa, pipi, descazú, que nunca en su vida ha hecho un trámite público, pero que esta vez no le quedó más remedio porque era personal. La madre está hecha mierda, ya hizo check-in en todas las redes sociales del planeta. Daniela Rojas está en el IA, Fuck my life, feeling depressed. Todas las amigas se solidarizan con él, y dicen, ay, Dani, lo siento, amiga, fuerza. Hashtag be strong, never change. Luego siempre hay en esas filas, siempre hay un viejo sabelotodo, siempre hay un viejo panzón que todo lo sabe, pero todo lo sabe mal. ¿Han visto? Un viejo que tiene como teorías de conspiración acerca de todas las instituciones del Estado, pero nadie sabe dónde puta saca la información. ¿A usted qué? ¿Le cortaron el agua también? A mí también me la cortaron. Están cortando pies y parejo estos hijoputas. Están cortando pies y parejo, parece que hay sequía, parece que hay escasez. ¿Sabe quién? ¿Sabe quién se la está llevando? Parece que se la está llevando Nicaragua. Nicaragua, parece que los chinos le hicieron una tubería que entra allá por Sinchona y se la está chupando, se la está chupando Nicaragua, se la está chupando Ortega, se la está chupando Ortega, y uno aquí todo cogido. Señor, alejese de mí, si usted pudiera. Luego siempre en toda fila de trámite público hay un personaje que es absolutamente crucial y nunca falta. Crucial, vital, trascendental. ¿Saben quién es? El guarda. El guarda es vital. Y no porque nadie vaya a saltar el AIA, que se van a robar máquinas de escribir. No. ¡Deme todo el tú de PVC que tenga! No. No, no, no. El guarda, el guarda es vital porque el guarda tiene lo que nadie más tiene en acueductos y alcantarillados. Información. El guarda sabe cuál es el tejimaneje, sabe dónde hay que ir, sabe dónde no, sabe dónde guardan las galletas para el café en proveeduría. El guarda sabe qué documentos se necesita, cuáles no, vende timbres, no va al baño, no orina, no almuerza. El guarda sabe quién se coge a quién. Conoce al gerente, lleva una placa que dice Sheriff, vende tamal asado y ha visto a tres mujeres dar a luz en el lobby de la IA. Ok, es un personaje complejo y completo. Y este día, llega este compa, como les digo, yo tenía tres horas y media de estar ahí sentado o parado. Se arregla la faja de tiros, se acomoda la pistola, se para frente a toda la fila y nos dice ¡Dama y caballero! Se cayó el sistema. ¡Vamos ya hasta, hijo de puta! ¿Acaso hay peor cosa que puede ocurrir en un trámite y es que se caiga el puto sistema? Yo no les puedo explicar el despiche que se ha armado ahí adentro. Caos total y absoluto, madre. La gente gritaba, ok, grita. La viejita da vueltas en su propio eje. La carajilla, madre, ¿pero qué es esta pizza? Adentro los empleados empezaron a sacar pan, baguette y paté. El rojo, te lo dije, Ortega nos hackeó. Y por algún motivo que nadie entiende empieza a soltarse. Un hijo de puto a lo de arroz con pollo. Nadie entendió por qué. Se cayó el sistema. Yo no creo que existe una frase más manoseada en el idioma español que se cayó el sistema. ¿Qué demonios significa? Y en el AIA, además, que se jodió en Windows 95, no sé. O sea que se cayó el sistema. Además, si lo pensamos, no existe una frase en el mundo más ambigua y más contundente al mismo tiempo. Nadie sabe qué puta significa, pero es el fin de la discusión. Deberíamos adoptarla como una especie de eslogan nacional. Algo interno, porque para afuera es muy feo. Para afuera, para el turista, podemos seguir diciendo Costa Rica, esencial Costa Rica. Costa Rica, sin ingredientes artificiales. Algo interno, Costa Rica, se cayó el sistema. Como para que ya todos dejemos de joder. Y es lindo, porque se puede usar incluso en el ámbito personal. Mi amor, ¿por qué no se te para? Espérate que ando con el sistema caído. Dame un toque para reiniciar. No, qué lástima eso. Qué lástima que él recurra a la patejada, porque no hay necesidad. Y abarata el show. Gracias.